La coalición por Melilla establece 72 puntos para lograr los objetivos que se ha marcado para este año dentro del Gobierno de la Ciudad. Estará disponible este documento en su web, aunque el presidente de la formación ya ha dado alguna de las claves. Es importante que nuestra juventud sea protagonista en este objetivo y para ello vamos a trabajar intensamente en este año en dos cuestiones fundamentales. Lo que es la medida primordial, yo diría la más importante, que es trabajar en la formación y en disminuir ese diferencial que tenemos de 30 puntos con el territorio nacional en el paro juvenil. Otro objetivo es incrementar la participación ciudadana y eso se hará con embajadores de barrios que canalizarán los problemas de estos espacios al Ejecutivo local. Además, destaca una novedad en cuanto a los presupuestos. Vamos a trabajar intensamente en lo que es una unidad de seguimiento del presupuesto del 2021. ¿Esto qué es? Esto es una unidad que fiscalice y que vigile lo que es una mala gestión del Partido Popular durante 20 años, la cuenta 413. Que no era otra cosa que permitir obras que nadie veía, facturas que se inventaban y controles que no existían y que al final en el pleno había que pagar. Nosotros queremos que la gestión de este gobierno, la gestión del gobierno que se corresponsabiliza, coalición por Melilla, no tenga esta expresión del 413 que es tan sospechosa. Y también se ha marcado CPM dar un giro a la forma de acabar con los residuos. Aberchan destaca que el objetivo es no tener que usar la incineradora. El tratamiento de residuos sólidos urbanos tenga una expresión distinta a la que ha tenido hasta ahora. Hemos logrado acabar con la esclavitud laboral que mantenía el Partido Popular en la limpieza, en la cual había trabajadores que cobraban 200 euros. Hemos conseguido mejorar esto dignamente, pero aún nos queda mucho que hacer. Y creemos que el modelo de la incineradora debe terminar y debe instalarse un nuevo modelo en el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Y pensamos que esto se puede ver en el año 2021. Estos son algunos de los puntos que vienen marcados en la agenda de CPM. Además, Aberchan asevera que el objetivo de todo es definir el horizonte económico de la ciudad a lo largo de este año.